Para aquella mujer que me robó mi corazón Le dijo esta canción con mucho amor El amor que una vez te prometí De seguro es para ti, para ti mi dulce pie Si yo sé que tú me quieres también Nos queremos por igual y soy muy feliz Si yo sé que tú me quieres también Nos queremos por igual y soy muy feliz Te amo solo a ti, te quiero junto a mí Eres parte de mi felicidad Te amo solo a ti, te quiero junto a mí No podría vivir sin ti Te amo solo a ti, te quiero junto a mí Eres parte de mi felicidad Te amo solo a ti, te quiero junto a mí No podría vivir sin ti ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! El amor que una vez te prometí De seguro es para ti, para ti mi dulce pie Si yo sé, si yo sé que tú me quieres también Nos queremos por igual y soy muy feliz Si yo sé que tú me quieres también Nos queremos por igual y soy muy feliz Te amo solo a ti, te quiero junto a mí Te amo solo a ti, te quiero junto a mí No podría vivir sin ti, te quiero junto a mí Eres parte de mi felicidad Te amo solo a ti, te quiero junto a mí No podría vivir sin ti Te amo solo a ti, te quiero junto a mí Eres parte de mi felicidad 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 No podría vivir sin ti Te amo solo a ti, te quiero junto a mí Eres parte de mi felicidad Te amo solo aquí, te creeré junto a mí No podría vivir sin ti No podría vivir sin ti No podría vivir sin ti